Muchos asuntos sin resolver, y decidimos a requerimiento de las iglesias, amigos, aspirar a la Junta de Vecinos y gracias a Dios en esos momentos, tenemos que contar en la preparación de eso que tenemos. Duramos nueve años en el cargo, no es fácil ser Junta de Vecinos, no es fácil porque requiere de mucho altruismo, requiere de tu sacrificarte si deseas que tu comunidad avanza. ¿Por qué? Por una sencilla razón, la poca participación de lo municipal con las juntas de Vecinos. Es ahí donde me gustaría desarrollar este problema. Sí, Elvis, pero en base a todo lo que ya tuve mencionado, ¿verdad? Nueve años lidiando con la presidencia de la Junta de Vecinos, un líder comunitario, ¿puedes decirnos algunos de tus logros como presidente? Sí. Gracias a Dios, nosotros podemos decir hoy que gestionamos lo que es el destacamento de Prado de la Caña que no había, inclusive el del cruce, fuimos parte de la gestión con la alcaldía de Martina, gestionamos lo que es la construcción del liceo que no se ha concluido, todavía no se ha concluido, gestionamos lo que es la ruta de guagua que no había dentro del Prado, gestionamos terrenos de play, terreno 2000 metros de tierra para que se construya una UNAP y una casa cruz, gestionamos terrenos para la iglesia evangélica, católica y junto con la alcaldía gestionamos de que en Prado de la Caña y para el municipio de San Antonio de Gueja lo que se va a hacer, el centro de rehabilitación de Gueja que es algo inmenso que va a belgar mucho, muchas personas que necesitan ese servicio, un gran servicio, le quiero felicitar a Jenny porque en un espacio reducido ha hecho un gran trabajo y esas son parte de los logros que nosotros dejamos, dejamos parte del legado porque una junta de vecinos es un gestor, una junta de vecinos es una representación de la comunidad y todo eso y algunas cosas más que se me pueden averiguar es tocando puertas, tocando puertas ¿para qué? Para que llegue haciendo diligencia, pero esa diligencia tiene un costo de tiempo, tiene un costo de sacrificio, tiene un costo de dinero, ¿sabes qué? A mí me consta eso que Elvin ha dicho y te va a preguntar de hecho incluso la carpeta, como yo conocía a Elvin Mato hace dos años, Elvin Mato andaba con una carpeta como así y yo, ¿por qué Elvin anda a todos lados con esa carpeta? Y donde quiera que íbamos él había su carpeta y estaba la historia de todo lo que él había gestionado para su comunidad, para Dolacáñez y no es mentira doctor, una carpeta así, la tengo digital ahora. Entonces yo dije, ¿será como ahora no el presidente de la Junta de Vecinos la dejó? Dije yo. Entre esos logros me imagino que también había en esa carpeta algunos proyectos que supongo que son esas cosas que necesita todavía la comunidad de usted. Sí, mira, la comunidad de nosotros necesita básicamente el proyecto que se quedó de la UNAM. Nosotros estábamos donando de los dos mil metros, mil metros, para que el Estado Dominicano nos construía una atención primaria, una a una. Pero en el proceso, lamentablemente, cambiaban como de directores y es parte del problema que se vive la burocracia en las instituciones. Hasta para usted donar, usted tiene que pasar inconvenientes y por eso se quedó a la mitad, se quedó a la mitad el proyecto del PLEI porque el Banco Nacional de la Vivienda, a que ahora expandece, después que nos da un permiso, encontramos inversionistas en aquel momento. Entonces no pararon los permisos, pero le cambiaron en ese momento al director y lamentablemente la continuidad del Estado que no se aplica en nuestra idiosincrasia política. Continuidad de Estado. Eso es. Entiende usted que los partidos políticos, digo los partidos porque no hace nada que teníamos un partido como el PLD y ahora tenemos el PRD. No, no, cuidado. ¿Tú te iba a decir? Me traicionó el supercidente. Dígalo. El PRM. ¿La qué? Tranquilo. ¿La qué? No, tranquilo. Dígalo. Lo tuvo al decimbo. Y ahora tenemos el PRM. ¿Usted entiende que los partidos políticos se han hecho de la vista gorda con las necesidades de su... ¿tanto le preocupan a usted? No, ni siquiera a él, a la comunidad. Claro. Es la necesidad de toda una comunidad. Es lo que se prese, magistral. A ver, hasta dónde llega. Nosotros, parte de lo que se quedó por la mitad, es que allá se logró que Obras Públicas hiciera un levantamiento por un problema que hay de drenaje, tanto de aguas pluviales como de drenaje sanitario que tiene que ver la casa. Y eso se quedó, vino que nosotros le entregamos toda la documentación y todo a la directiva actual. Ahora, ignoramos que han hecho con los dos mil metros, que han hecho con todo lo que nosotros dejamos por la mitad. ¿Quién es que está de presidente ahí ahora? Creo que se llama el señor Bernardo. Usted decidió no operar en este proceso. Usted creó la consta. Sí, ¿cómo así? Yo creo que se llama. ¿Cómo así? Usted sigue en Prado de la Caña. Sigue en Prado de la Caña. Pero si usted me dice a mí que usted cree es porque usted no ve el presidente de la Junta de Vecinos. Bueno, no sé. Eso, yo lo que digo. Esto se está grabando aquí. Sí, claro. Y somos responsables. Correcto. Sí, porque de lo que nosotros… Yo vivo en la demarcación. Es como que yo no… o no salgo de mi casa, o el presidente de la Junta de Vecinos no está haciendo el trabajo, o no se está moviendo, no está gestionando, no suena. Algo tiene que ser, ¿verdad? Un poco sospechoso ahí, con el señor Bernardo. Sí, 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 con el señor Bernardo. Nosotros queríamos, y recuerden, recuerden, que teníamos una pregunta donde hablábamos de esos proyectos que usted tenía en la carpeta. Usted estaba diciendo cuáles eran, pero no sé si usted terminó, porque me imagino las necesidades de esa comunidad. Permíneme de explicar… Y quiero saber si le están dando continuidad a esos proyectos que usted llevaba, porque yo me recuerdo que ahí se atracaba todos los días. Y yo sé que desde que usted gestionó la seguridad y la policía y todas las cosas ahí, todo estaba normal, y se robaban los quintales, los apartamentos… Que han hecho un excelente trabajo. Sí, pasábamos un caso… Vámonos con las cosas que no están resueltas. Un aplauso, escúchame. El presidente de Junta de Vecinos le brinda seguridad. Señores, qué honor a quien, honor merece. Escuchen bien las palabras del ex presidente de la Junta de Vecinos. No, y la mano de él, puedo ser tranquilo, porque yo tengo muchas personas que viven ahí, tuve situaciones por ahí también, y yo conozco bien de lo que es residencial. Ustedes saben las palabras que él dijo, lo que es impactante, lo que es que es novedoso. Al día de hoy… Algo nuevo, ¿verdad? Claro. Él dice que la Policía Nacional en su comunidad ha hecho un excelente trabajo. No hay trabajo, no hay trabajo. O sea, atención al director TEN, ¿no? De que podemos poner a esos policías que están ahí en ese sector de ejemplo, de modelo. Eso es lo que necesitamos, que eso, eso es lo que hay que mostrarle a la gente. Es el modelo. No, porque no queremos que lo cambien, déjelo ahí. Después lo manda un poco labio. No, no, no. Yo creo que más que el modelo… Escúchame, perdón. Mira que lo que pasa. Tú sabes por qué nosotros tenemos tantos problemas. Porque los modelos que ponemos para que nuestra juventud continúe o siga, son personas que cantan un género de música totalmente divorciado a los valores, al buen vivir y todas esas cosas, y al trabajo honesto. Le ponen es, por ejemplo, de soberano. Le llevaron ciertas cosas que se la pusieron de modelo. A las de más joven y a las de más niñas. Porque si a esa persona, con esas actitudes y con carencia de valores, la ponen de modelo, es para que la emiten, ¿no? La emulada entonces. Perdónenme. Cuando hablo de reconocer a esos policías es que lo pongan a ellos, que lo exalten y lo pongan de modelo ante toda la mayoría de la policía que ha dado mucho de qué hablar. Pero venga ahí, profesora. Pero nadie quiere que lo cambie. Nadie quiere que lo cambie. Lo que sí podemos hacer… Vamos a continuar escuchando… Cuando hablo del trabajo que viene haciendo la Policía Nacional en el sector Prado de la Caña, cuando algún sector tú tienes seis meses y en seis meses hay un atraco, uno en seis meses. Está controlada la delincuencia. Pero muy… Ahora, hay varios tipos de delincuencia que no son el infraterismo. Y eso, hasta eso está controlado. Yo quiero felicitar al Capitán de la Rosa. Abogado. Una persona muy comunicativa. Y… Un gran oficial. Lambonazo. No, no, yo… No voy, pues no voy. No voy, pues no voy. Por favor. Por favor. Por favor. Un aplauso. Un aplauso. Un aplauso al Capitán de la Rosa. Al gestor, al gestor también. Al gestor. Al gestor. El gestor, el bismar. Que ha sido… No, que aquí no puede ser nada más. Venir a… Ya, pues no. A la producción. No. En ese sentido, yo quería decir… Que sí, se pudiera, verdad, darle crédito a la policía. Pero sin olvidar jamás al gestor que fue Matos. Que se encargó de que toda esa estructura policial fuera y estuviera ahí en ese departamento. Y que las cosas funcionen. Entonces, en ese sentido, todo el crédito a Matos. ¿Verdad que sí? En esa… Ay, pero yo tengo una pregunta picante para Matos. Por favor. Ya hemos hablado de las obras que se quedaron inconclusas. Yo mismo que he conocido su… Todo su proyecto comunitario. Eh… Y me consta que todo lo que ha dicho es verdad. Y creo que le faltan todavía muchas cosas más por decir de lo que se realizó en Prado Las Cañas. Porque a Prado Las Cañas quien lo transformó fue la gestión de… De Elvin Matos como presidente de Junta de Vecinos. Gracias. El que está ahí ahora no se siente. Yo lo digo responsablemente. No sé quién es. No lo conozco. Pero cuando estaba Elvin, todo el mundo sabía que en Prado Las Cañas… Que en Prado Las Cañas… Cállese usted. Que en Prado Las Cañas había un presidente de Junta de Vecinos. Entonces, hermano Matos. Viendo nosotros la capacidad suya. El trabajo que usted estaba realizando en esa comunidad. ¿Por qué entonces usted decide no aspirar a la presidencia de la Junta de Vecinos nuevamente? Porque a veces uno tiene que dejar un espacio para los que les gusta el verbo. A veces hay que darle la pelota a los que están en la grada para que jueguen basquetbol. Además, hay un dicho por ahí que hasta la belleza cansa. Nosotros entendemos que fue una etapa de nuestra vida, bien o mal, reconociéndolo o no, si con nuestros errores como humanos fuimos transparentes y tratamos de hacer… Y vamos a seguir haciendo, porque voy a dar un anuncio aquí, que Prado de La Caña se replica en lo que es el municipio. San Antonio de Guerra es un municipio bello, un municipio rico, mal administrado. No es posible que Bayaguana esté más adelantado que nosotros cuando la economía de guerra es mayor. No es posible que nos pasen por el frente turista y nosotros no sabemos explotar. Reconozco que el alcalde ha regularizado la basura, el nombre que se lo pedimos públicamente porque decía municipio de guerra y el nombre es San Antonio de Guerra. San Antonio de Guerra rescató lo que es la dignidad, el nombre del municipio. Lo hizo muy bonito, yo lo felicito, porque hay que también honrar a las personas, lo que hace bien a las personas. Pero yo soy de tesis, no sé si me estoy alargando mucho, entramos a lo municipal. De que para una alcaldía quedar bien tiene que arroparse directamente lo que dice la ley 176.07. Y anda con su librito. Y el presupuesto que tiene, y voy a empezar por ahí. Un alcalde o alcaldesa debe de darle participación a todo lo que son las juntas de vecinos e instituciones sociales e iglesias para poder hacer una buena gestión. Nosotros tenemos que hacer una campaña en el municipio de que se le dé el 10% que establece la ley a la alcaldía para que pueda la alcaldía tener los fondos suficientes para poder hacer lo que es la competencia propia que establece el artículo 19 de la ley municipal. Aquí mucha gente ignora que el alumbrado público es de la alcaldía. Y yo digo que si la alcaldía no tiene una brigada para gradualmente con el presupuesto, un ejemplo que sale del 3% de compensación de este, que en el tiempo de marcia creo que era de un millón de pesos mensual, puedo equivocarme. Pero de ese presupuesto, no sé cuánto es ahora, usted saca una partida, por darle un ejemplo, y la dedica exclusivamente al alumbrado público y gradualmente esa brigada por sectorizada, por ejemplo, entró en el quinto, terminó en el quinto, o sea, en cuatro años no va a estar iluminado nuestro municipio. Bien, hablo la limpieza, el mantenimiento, hay que hacer una brigada, no digo que no la tiene la alcaldía, yo digo mis principios en cuanto al estudio de la ley y el presupuesto, aunque sea gradual, para mantener los parques y todas esas cosas. Hablamos del asfaltado que escuché, del asfaltado de guerra, y qué bueno que después de una protesta que vi de la comunidad, el gobierno va allá y va a escuchar y va a hacer las calles, pero digo yo que el municipio de San Antonio de Guerra tiene muchos parajes, claro, tienen muchos sectores que no tienen las aceras y contenidos, entonces la ley establece en su artículo 19 que las aceras y contenidos son del ayuntamiento, claro que sí. Entonces, qué plan tiene el ayuntamiento o qué pudiera ser para que a largo plazo o mediano plazo podamos tener todas las comunidades, las aceras y contenidos, para que después de eso reunirnos los comunitarios y que la presidencia, obras públicas, a parte del municipio con privados, pero debe de hacer un plan con los regidores, con la sociedad civil, donde se designe un presupuesto serio, supervisado y por sectores y haciéndole su hacer y contenidos, y luego, o por lo menos los contenidos, de que estén preparados y tengan los contenidos, exigir el asfalto. Señores, el municipio de San Antonio de Guerra está un momento de oro, tenemos un alcalde del gobierno, la gobernadora del gobierno, un diputado del gobierno, senador del gobierno, o sea, no es lo mismo un alcalde que no está en su gobierno, un diputado que no está en su gobierno, no viene a atacar a nadie, ni he dicho que el alcalde no está haciendo nada. No, no, él está trabajando y yo lo felicito. Yo vengo a puntualizar lo que son mis ideas. Por ejemplo, la ayuda funeraria que establece el artículo 19. Tenemos donde enterrar al muerto, tenemos donde velarlo, pero no tenemos donde transportarlo. ¿Y qué cuesta? Pues dirán uno, no, pero que un carro fúnebre. Sí, pero, ¿qué sabe cuánta la tasa de pobreza que hay en nuestro municipio? Personas que lo viví yo como comunitario, que tienen su muerto en la casa y no saben qué hacer cuando se le muere en su casa. Y poder sacarlo dignamente al cementerio municipal, eso es parte, pues lo establece la ley. Voy a hablar del turismo brevemente. Había un proyecto muy bonito que Frank Gastón y un grupo más lo presentaron hace muchos años, que era la calle de la 33 de la... Volverla como el con... Yo lo vi, yo lo vi, sí. Armando Lidia estaba en eso. Exactamente, había un grupo. Y yo lo vi positivo en el entendido, de que ahí pudiera iniciar la ruta turística, porque esos son de la... De la parte del ayuntamiento con el gobierno, porque lo establece la ley. Pudieran buscar técnico de medio ambiente, técnico de turismo, de la misma alcaldía, para ver uno o dos lagos, poderlo habilitar y hacer una ruta turística, que se paren ahí, en esa calle que se haga peatonal, vayan al parque ecológico y disfruten y gasten esos turistas que nos pasan por el frente para Bayaguana y no sé para dónde van. Y vayan a uno o a dos de los lagos que pudiera habilitar el Ministerio de Turismo, el Ministerio de Medio Ambiente, en conjunto con la alcaldía. ¿Por qué hablo así? Porque se puede, porque está todo conectado ahora. No se puede cuando no está conectado. Para que siga en el tema, está muy bien todo lo que usted está diciendo, estoy de acuerdo, pero ese mismo proyecto que usted dice hoy, lo quiso hacer en su partido, con su gobierno, con los mismos funcionarios que usted dice, Francisco Liranzo siendo diputado. Ahora, ¿qué pasa? Es que el municipio de Guerra, los políticos, todos, todos, no se dejan ni ayudar ni se ponen de acuerdo a ninguno. Yo todo el tiempo, un día le dije al presidente Fernández en una actividad que decía que había que Agapito hiciera una cosa, que el otro hiciera otra cosa. El presidente Fernández, el municipio de San Antonio de Guerra es el único municipio que tiene más línea que la línea del Cibao. Allá, cualquier persona es de un diputado, pero no habla del otro. Entonces, mientras el tema, allá cada dirigente sea de un diputado y no hay una unificación, no va a funcionar nada, sea del PFM, del PLD. El pueblo que más línea tiene es el municipio de Guerra. Mira, un ejemplo, está bien lo que usted dice, de los funcionarios del PRM, pero el PLD también tuvo senadora, muchos diputados que en guerra tienen hasta fincas. Todos los diputados del PLD tienen finca en guerra, todos. Alfredo Martínez, Cristina Lizardo, tiene su finca ya siendo senadora. ¿Cuántas veces? O sea, Liranzo tuvo su fundación, o la tiene todavía ya. Francis Gá controló todo lo que fue ese pueblo por tantos años. Campuzano y su gente tienen un reguero de casa, y Margarita, óigame. Miki, 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 que hagas pues. Miki, el asistente de Reinaldo, y él le fiquen a Tobiego. O sea, el problema está en los dirigentes del municipio de San Antonio de Guerra. Sí, pero ahí... Hombre, mire, dame a explicarte este chingo. Cuando estaba Marcia, ahora, cuántas veces incluso que yo fui parte, que los PLDístas mismos no querían que Gonzalo fuera a saludar a Marcia. Simplemente porque era del palo. Y obligamos a que Gonzalo, si no entraba, le íbamos a retirar el apoyo. Logramos de que él fuera de Marcia. Y mandó al otro día que se afaltara el pueblo completo. Incluso iban a afaltar a Tobias, y ¿qué hicieron con los equipos? Lo mismo que le dio. A través de la prensa, o volví mal. ¿Por qué? Porque el malazo, que ese es un malazo, y amigos míos, los personales amigos míos... ¿Quién, quién? Es un malazo. ¿Quién, Gado? Cuidado, amigos. ¿Quién? 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 Denny, como él era candidato del PLD, obligó, como mismo te hicieron a ti el daño con tu candidatura, que te sacaron de la boleta, obligó a que también pasara ese proceso con Marcia, de que le cerraran la llave de paso que le tenían a Marcia, ¿para qué? Para fortalecer su candidatura, que no pasó para ningún lado. Entonces, si tú y yo no nos ponemos de acuerdo, ni como aliados, porque cada diputado ya si tiene su equipo, somos aliados. Entonces, si el municipio no se pone de acuerdo en ningún lado, en ningún sector, ni en el PRM, ni en el PLD, nunca va a salir a camino. No es el problema de la Junta de Vecinos. Me gustaría responder que si me lo permiten. Sí, claro. No es el problema de la Junta de Vecinos. Es el problema de los dirigentes políticos. Se sabe, Carlos, realmente como parte del programa, pero hay una cosa importante. Como dice la ley, la ley es unidad proactiva. Entonces, parte de lo que tú estás estableciendo, no se puede hacer nada porque fue en el pasado, ¿verdad? Sin embargo, me encantó la expresión de que Geng está viviendo un tiempo de oro. ¿Siempre lo has vivido? Sí. Que siempre, ni siempre. ¿Qué pasa? Mira, pero independientemente, óyeme, si lo vivió, si lo vivió, no lo vivió y ya pasó. Lo importante es ahora, porque no le vamos a dar la justificación. O sea, mira, aquí léete esto, fulano de tal y fulano de tal estuvieron aquí, entonces cuando ya tú pases tu periodo, que no hiciste nada, ¿vas a decir eso? Déjame escuchar a Luis Hernández, porque él dice que Geng no lo ha vivido. No, no, no es el tema. El entrevistado aquí es mi hermano, Elvin Matos. Elvin Matos te va a responder la pregunta. Dale, dale. Dile, a ver. Usted me acaba de dar la razón en lo que yo he manifestado. Primero, no vine a atacar a nadie aquí, ¿eh? No, no, es por atacar. No, no. He aclarado. Pero sí, cada alcalde que ha pasado ha dejado un legado. Poco o mucho ha dejado algo para el municipio. Ahora, ¿por qué yo manifiesto que en esta actualidad tenemos un oro molido? Porque nunca había estado conectado como está conectado ahora. ¿Por qué? Porque nunca hemos tenido un diputado oriundo de San Antonio de Guerra y ya tenemos uno. Sería ya. De allá. De allá, de allá. Usted me mencionó a la amiga Marcia, pero era del PAL. No, no, no. Marcia estaba en el PDE. Escúseme, caballero. Es lo que tenía que hablar, que él le entrevistaba. Líder. Había intereses políticos. Ahora no lo hay. Hay un solo partido. Un solo color blanco. De eso es que destaco. No puede haber problema. El alcalde ahora tiene muchas más fuerzas que pudiera tener cualquier alcalde. Porque tiene a la presidencia a su favor. Y yo soy de los que digo que en estos momentos los funcionarios públicos, los alcaldes, tienen que volverse comunitarios y tocar puertas. Ahora, el diputado de nosotros, Moisés, ¿verdad? Ahora, los diputados están para legislar. Perfecto. Eso es una realidad. Pero cuando usted está en su gobierno, las relaciones que usted tiene como diputado, usted puede hacer una agenda. Impulsar proyectos ayudando a la alcaldía, a la gobernación y a las juntas de vecinos a tocar puertas, que se le abran puertas para gestiones, para las comunidades, que a su vez, esas gestiones que hacen las juntas de vecinos y esos logros o lo que pueda llegar, le favorece a la alcaldía, que a veces no pensamos en eso. El presupuesto participativo, cuando tú excluyes una comunidad, tú te estás haciendo daño a tú. Sabemos que es poco el dinero, pero cuando tú logras que la base social se una a ti, muchas cosas se pueden lograr. ¿Por qué? Porque ahora no tenemos ese problema que fulano es candidato de tal parte, el otro no. No, ahora todo es color blanco y por eso hablo de que es una oportunidad de oro, porque no es lo mismo un alcalde que no es del gobierno, o un alcalde que es del gobierno, no es lo mismo un diputado que no es del gobierno, a uno que es del gobierno. Ahora mismo tenemos una tripleta de San Antonio de Guerra. Entonces, deben de aprovechar, porque yo lo que soy es político, pero yo entiendo que si lo hacen bien, el municipio avanza. El otro, el PLD dejó muchas obras en guerra, muchas escuelas, muchas cosas. Entonces, el PRM tenemos que procurar que van a durar cuatro años, o no sé, el pueblo que decide. Pero hasta ahora, constitucionalmente, le faltan tres. Que esos tres avanza el municipio, porque por asuntos políticos, yo no puedo creer que, ver que falle el alcalde. No, porque entonces no va a haber continuidad nunca y nunca va a haber nada en otro país. No, no, no. Es lo que él lleva a tratar. Elvis, obviamente, escucharte hablar y el tiempo que tú tienes en el campo de batalla, nueve años siendo presidente de la Junta de Vecinos. Te fui. ¿Verdad? Te fuiste porque quisiste. ¿Cuál es tu posición política en estos momentos en el municipio de San Antonio de Guerra? Mira, yo fui precandidato a reidor por el Partido de la Liberación de México. ¡Oh! Para nadie, no sé qué. Ah, bueno. Pero siempre he sido una persona coherente en mis acciones. Una cosa es la política y otra cosa es lo comunitario. La política tiene su momento, su fecha, su hora. Yo lo que entiendo es que necesitamos que el municipio avance más. Necesitamos aprovechar este momento de oro para el municipio de San Antonio de Guerra. El alcalde tiene buenas intenciones. ¿Crees tú que tu posición política, siendo, habiendo sido precandidato del PLD, eso pueda mellar un poco como tu desenvolvimiento en la comunidad y que las cosas vayan desarrollándose? No, no tiene que ver porque unas cosas son las acciones y otras las palabras. La política es comunitaria. Yo creo en la política comunitaria. No la partidista, no la partidista. Comunitaria. El partidismo. Porque no hago nada con llegar a tener un puesto político. Porque ¿para qué uno llega a un puesto político, a un puesto de poder para ayudar a los demás, a tus seguidores, a tu comunidad, a tu país? Abinadel quiso ser presidente. Cada presidente que ha pasado se supone que quiere llegar para desarrollar políticas que vayan en beneficio de nuestro país. Nosotros somos un país rico, señores. Elvis. Mira, yo, realmente, con el tema que hablamos, Carlos, te hablabas de todo lo que mencionaste que pasaron, que eran obviamente del PLD. Hoy día, entiendo que Guerra, que es un municipio con mucho potencial y que está inclusive hasta, en su margen, en la necesidad. Pero, ¿qué es lo que pasa, Carlos? Él no está aquí, hablándole a Cristina, ni al presidente Danilo, no. Especialmente a los que están. Porque el municipio tiene necesidades. Entonces, él no se puede sentar a pedirle a quien ya no está. Es a los que están ahora. Ok, pedirle. Y escúchame, Ana. Pero no decir que porque estamos en un momento de oro, siempre lo he estado. Pero escúchame, Ana. Siempre lo he estado, no. Mentira, eso nunca ha sido así. Carlos, recuerda que siempre hemos dicho que el pueblo trabajó. Porque si el pueblo votó y cambió precisamente tres, el senador, el diputado y el ayuntamiento, el pueblo trabajó. Dame, yo le hago una pregunta. Usted, Jainera, escúchame. Sí, a ver. ¿Cuántos funcionarios tuvo el PLD, nada más de Mastepalma? El Carlos. No pregunto. ¿Pero qué va a saber ella? Menciónle a usted. Menciónle a usted. ¿Cuántos funcionarios tuvo? Perdón, menciónle a usted, director. Es que en la vida, yo, oye, tenemos que ser objetivos. Entonces, no, espérame, tú me estás hablando. ¿Qué lo mencioné, Jainera? ¿Cómo que a usted? Solicitarle al Estado, a los ministros, al presidente, sí. ¿Eso es lo que está haciendo? No, no, no. Estamos hablando del momento vital. El director, con el permiso del director. Oye, el PLD, donde el PLD tenía más funcionarios era que el municipio de Guerra. Pero, director, mencióname dos. Mucho. Dos, menciona. Con el permiso suyo, de la dama y de Elvis Matos, vamos a... Yo no voy ni a opinar. Como que hay demasiado sentimiento. Vamos a dejar que Miki Hernández desarrolle en que sea tres minutos, porque lo veo un poco inquieto. No, no. ¿Qué tiene que decir? Que no, que yo quiero que él mencione dos funcionarios. No, pero mencione a usted que lo veo como inquieto. Yo he dicho desde el principio que la clase política de guerra no sirve, está podrida. No sirve. Ni del más chiquito al más grande. No sirve. Y exclusivamente de Mata de Palma. No sirve. Pero es mi turno. Usted está tranquilo, que usted habla ahorita ya. Pero mientras no se ponga de acuerdo, los dirigentes políticos del municipio, no hay nada. Pero Guerra está en su mejor momento y punto. Ahora mismo Guerra está en su mejor momento. Ahora mismo en Guerra va un solo color en la que ondea. Mira, un solo color ondea hoy, Guerra. No hay un lugar en la inscripción que los PLDI, los diputados del PLDI visiten más que guerra. Hijo mío, esa gente va a buscar voto a guerra. El diputado de guerra, nacido o criado allá. Ese no lo conoce nadie. Elvin, desde tu vida. Y Moiseo Ortiz, Moiseo Ortiz, es que está gestionando ahora mismo el asfalto. Y fue que tuviste ahora mismo... Eso es mentira. Pero él estaba allá y fue... Él fue que hizo el video. Mentira. Desde el PLD, ahí también te callo, porque desde el PLD... Así no, director, no. Usted está defendiendo, director. No, no, no. Cancémoslo. El distrito municipal de Toro y el distrito municipal de Paterpada. No estamos hablando de esa cosa, es otra cosa. Aquí vinimos a entrevistar a Luis Mato. No escucharlo a usted. No escucharlo a usted como montando una defensa política. Aquí estamos hablando de las cosas como son. Moiseo Ortiz, según los videos que vimos nosotros en las redes sociales, aparece él mostrando el asfalto que llegó a guerra. Moiseo Ortiz. Diputado nacido y criado en guerra. Diputado de guerra. Ahora... Antes de que tú sigas, ¿qué hicieron los dirigentes del municipio de Boca Chica cuando llegó el asfalto del PRM? Fueron los primeros que dijeron que llevaron el asfalto. Y todos los años llega un plan de asfalto al distrito municipal de la calle. A fin de año. A fin de año. Siempre. Está bien. Mira, de algo sí yo estoy seguro, porque yo lo viví, y Elvis Mato también aquí presente. Y Elvis Mato lo dijo ahorita, eso. Él lo dijo. Cuando en el tiempo de la otra gestión vino un asfalto. Elvis no tiene miedo. Llegó en tiempo de política, llegó en tiempo de política, y para nadie es un secreto que el PLD dijo, no asfalten ahora, porque si asfaltan ahora, Malcia va a ganar. ¿Es verdad o es mentira eso? Diga, porque yo lo digo con responsabilidad. No tengo respuesta para eso. Desde tu perspectiva. Yo lo que quiero decir es lo siguiente, que lo que yo he querido puntualizar, que vuelvo y reitero, no es atacando a nadie, que es el momento de oro del municipio, institucionalmente hablando, señores. Porque quien dirige el municipio, la alcaldía, pero con la ayuda de la gobernadora, que veo que está haciendo obras sociales. Y no es que yo soy coherente, yo soy coherente. Ahora se puede hacer más, es lo que quiero decir. Correcto. No desaprovechemos estos tres años que quedan. Pero para ellos, con los dirigentes de guerra. No, no, con los electos. Oiga, caballero. No, los electos son los que dirigen. Pero los electos de guerra. Los electos. De guerra. Los electos, estoy hablando de exactamente. Porque ella es la gobernadora de la provincia. No, estoy hablando del intendente. Sí, hay un intendente allá. Estoy hablando de que tenemos tres. Alcalde, un diputado del municipio y la intendente, que son tres fuerzas del mismo partido, que se hacen un plan y se organizan, podemos conseguir en estos tres años que el Estado Dominicano vaya a guerra y resuelva. Te voy a dar un ejemplo. El agua, escúchame, querido. El agua de casi la mayor parte de Santo Domingo Este, la damos nosotros. Y qué beneficio, pero qué beneficio nosotros estamos sacando. ¿Por qué el municipio de San Antonio de Guerra no tiene un acueducto? Y el agua la sacan de allá. Elvis, Elvis, usted ha planteado todas las necesidades incluso, hasta soluciones. Pero, ¿usted tiene un plan para presentárselo a esas autoridades desde su óptica, desde su posicionamiento político? Yo se lo estoy presentando, las redes sociales. Nosotros hemos hecho propuestas, porque ya no somos juntas de vecinos, pero estas son voces. Ustedes son voces. Y nosotros tenemos que apelar a que nos escuchen en cualquier medio, a que entiendan qué tienen en la mano. Bueno, yo no vine a atacar a nadie, te reitero. Yo vine a decirle que si ellos son los que están, ¿verdad? Utilicen la herramienta que tienen en la mano. Yo quisiera decirte algo. ¿Qué están haciendo los regidores de nuestro municipio de San Antonio de Guerra? Buena pregunta esa. ¿Qué es un regidor? Legislar y fiscalizar. Y en el rol de fiscalizar, están ir fiscalizando las obras. ¿Qué están haciendo los regidores? Yo digo, la Cámara de Cuentas está haciendo su trabajo porque la ley habla que anualmente debe de dar un informe. O sea, estoy hablando de lo apegado a lo que establece la ley. Y es para todos los ayuntamientos. Entonces, a medida de que no se haga lo que establece la ley en base al presupuesto, no se agarre la ciudadanía, no vamos a llegar. Ahora, tenemos una oportunidad. Porque no es verdad que esas tres funcionarios que tenemos en el municipio no lo van a oír el Ejecutivo. Claro, si van entonando la misma canción. Y ahí es que yo... No, es que yo apelo a que escuchen. Yo apelo a que, a la conciencia... Y si no, y si no... ¿Usted lo ha visto en el pregunto? Pero no es una oportunidad de oro. Pero es que tú estás yendo a la controversia. Él está llamando a un llamado, ¿eh? Y tú estás yendo a la controversia. Ahí es que voy, espérese. Al menos que sea una actividad que vaya el presidente. ¿Usted ha visto en alguna reunión o algo del municipio, tan siquiera juntos, los tres juntos? No, es que el municipio le tiene el problema. Se están matando, pero está bien. Pero él mismo está diciendo, porque está llamando a ellos. Pero desde aquí, y le agradezco, le hago ese humilde llamado. Claro. Mira, yo fui parte, porque yo soy una persona responsable en el área social de la casa. Y yo, siendo parte del área social de la casa en un momento dado, llevé la comunidad de la varía. Llevé la de San Isidro, llevé allá. La varía no tiene agua y tiene un tanquecito que nada más hay que habilitarse, la varía. Una parte de la varía. Y nosotros tiramos una lucha porque allá se le donó a los militares casa y apartamentos. Que lo vi bien porque se lo han ganado. Deben de darle más. Ahora, nosotros que adquirimos las casas, entendimos en ese momento que el presidente, al ser un proyecto que no se concluyó y que tenía algunos fallos, pudiéramos darle la igualdad. Y luchamos por eso. Estando en el mismo gobierno, luchamos. Y somos tan coherentes que ahí está también. Bien, se quedó eso por la mitad también. Conseguimos una carta de la presidencia, pero todo eso lo tiene la Junta de Vecinos, no sé qué han hecho. Bueno, con relación al transporte del municipio de San Antonio de Guerra, nuestro amigo lindo, nosotros estuvimos con él apoyándolo. En un momento dado que el Intran quería hacer por la ley. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que apoyar lo nuestro. No importa el partido político. Y yo estoy en el PLD. Él dice. ¿Entiendes? Pero todo tiene su momento. Porque yo estoy en el PLD, no quiera yo que el alcalde no avance, que el municipio no avance. Él dice. La cárcel de la Nueva Victoria, independientemente de lo que haya pasado, eso va a generar ingresos. Claro que sí. No es posible que nosotros, y hago un llamado al alcalde, que tengamos dos fábricas de chinos en la sesión del toro, y el mayor porcentaje sean nacionales haitianos. Frente a Prado de la Caña hay una fábrica de chinos, y casi el 99%, si no me equivoco, son nacionales haitianos. Entonces, ¿para qué queremos eso? Con esos chinos yo no estoy de acuerdo. ¿Para qué queremos eso? Esos chinos han hecho lo que han querido. Sin embargo, la fábrica de vela, he visto que se unió con la alcaldía, y se logró lo que en realidad se tiene que hacer. Y eso es lo que yo digo. El alcalde se unió con ellos, y ahí estamos los municipios en la fábrica de vela, perdón. Están mirando la ley. Entonces, ¿por qué carajo esas fábricas no tienen el personal que establece la ley? Allá el impuesto quieren pagar. Elvis. No, no. Habiendo tanta necesidad. Allá hay una juventud en Prado haciendo nada, y tenemos al frente una fábrica, y tenían un empleado, y lo quería matar y tuvo que renunciar por el exceso de trabajo. Entonces, ¿cómo vamos a avanzar? ¿Cómo vamos a avanzar? Yo quiero decir algo. Dentro del artículo 21, en la capiste, creo que D, si no me equivoco, habla del 4%, que es para génicos, o educación, y eso. En un momento dado, cuando nosotros fuimos precandidatos, hicimos unas diligencias, y había una universidad que daba ese servicio. No la voy a mencionar aquí, pero yo creo que ese 4% puede, la alcaldía, hacer un acuerdo con una universidad semipresencial y facilitar medias becas a nuestro municipio. Que ese dinero, que no sé si se está gastando, o qué está haciendo, no lo sé, se destine y se haga un acuerdo con una universidad. Porque si usted tiene 500 estudiantes dándole media beca a la alcaldía, son 500 profesionales que van al municipio a desarrollar. Y muchas cosas que se pueden hacer en el marco de la ley. Ahora, entiendo que a las alcaldías, el gobierno, el ejecutivo, debe de darle su 10% que establece la ley, para que tenga la independencia real. Ahora, nuestro municipio está creciendo a nivel industrial. ¿Qué estamos haciendo para aprovechar eso? ¿Qué estamos haciendo para aprovechar el turismo? Porque son impuestos para la alcaldía. ¿Qué estamos haciendo para que nuestro municipio mejore a nivel de infraestructura? ¿Qué obras estamos haciendo? ¿Por qué digo así? Porque estamos conectados con el ejecutivo. Y esas tres autoridades máximas de nuestro municipio las son llamados responsables. ¿Te identificas bastante, Elvis, con las nuevas autoridades? Siempre como estamos, estamos, hablas en plural y en primera persona. Bueno, es que son autoridades... ¿Hay algún, no sé, algún baile en conjunto? No, no hay ningún baile. Lo que pasa es que el alcalde es de nosotros. Te siento muy, no sé, muy subido. Pero hasta tres años y ven elecciones, el alcalde es el de nosotros. Elvin, yo tengo una pregunta. Eso es así. Aunque yo no lo quisiera, es mi alcalde porque él es el alcalde del municipio. Sí, no, pero el presidente de nosotros. Una pregunta. Elvin Mato, yo siempre hace... Cuando lo conocí, lo conocí primero fue a través de las redes sociales. Y lo conocí a través de las redes sociales por los ataques fuertes a la alcaldía, con la ley en la mano siempre y citando artículos de la ley 176.107 en su Facebook o al estado de WhatsApp y todo, el tema de la basura. Todo usted lo atacaba y lo atacaba por ahí. Ahora en este tiempo lo noto como bajo perfil. ¿Qué ha pasado? Bueno, yo tengo que reconocerte lo siguiente. Yo como presidente, y tú fuiste presidente de Junta de Vecinos también. Soy todavía. Ah, bueno, lo eres. Te felicito. ¿Cómo? Cuando en tu comunidad no te recogen la basura, ¿qué tú tienes que hacer? Claro, ¿y a la alcaldía? No, ah, bueno, si la alcaldía no escucha, ¿qué tiene uno que hacer? Auxilarse de las redes de los que uno tenga. Y que lamentablemente, que hizo sus obras, como el polideportivo, no sé, el multiuso, muy bien. Pero, ¿qué pasó? La alcaldía lo tumbó la basura. Sí, sí, sí. ¿Qué ha hecho este alcalde? Mi amigo César, que somos amigos. Regularizó. No, no estoy en el PRM. Yo estoy en el PLD. Yo hablo en términos personales. ¿Le tiré uno ahorita y no la quiso volte? Yo, él me está hablando como comunitario cuando estoy en cuenta de vecino, que tenemos que desligar las cosas. Exactamente. Yo pregunto. Regularizó la basura. Sí, sí, sí. Hay que reconocerlo. Ahora, hay muchas cosas que pudiera haberla hecho, o que puede, porque todavía está a tiempo. Mira, lo de la policía municipal. Yo lo vi correcto. Eso era propuesta mía. Porque nuestra campaña fue en base a propuestas de la ley. Y lo de la policía municipal deben de fortalecer. No, yo no estoy asesorando a nadie. Yo lo que, ojalá que todos lo hagan bien. ¿Sigue en el PLD usted? Yo soy del PLD. Hay que reconocer. Pero, hay que reconocer, por lo menos nuestro sector ha regularizado la basura. A ver, Margarita o Domínguez Brito. Adelante, Misael. ¿Con quién está? Misael. Con el candidato del PLD. Hay que reconocer, hay que reconocer el gran trabajo que está haciendo el alcalde del municipio de Guerra, César Roca. Yo debo de reconocerlo. Hace unos meses atrás, el alcalde del distrito municipal de Alacaleta, el señor Marcial Reyes y el alcalde de Guerra tuvieron un encuentro. El presidente tiene conocimiento de la franja, de donde le dicen la piedra, la piedra y el distrito municipal de Alacaleta. Mayormente, todos los habitantes que son de Alacaleta, hasta de Baní, se identifican con lo que es el distrito municipal de Alacaleta. Y le voy a decir el porqué. Todo, tanto bombero, policía nacional, bueno, el destacamento que tiene Alacaleta lo hizo, lo hicieron la comunidad de Alacaleta. ¿Me entiendes? Todos los servicios que se le están dando, tanto de basura, emergencia 911, es del distrito municipal de Alacaleta. ¿Usted tiene conocimiento de ese caso? O sea, ¿a dónde vamos a llegar? Porque la gente se siente en el limbo. No somos un de Alacaleta, pero tampoco somos de guerra. ¿Me entiendes? En ese caso yo creo que se debe de buscar un bajadero, porque es necesario que la persona diga, bueno, yo soy del distrito municipal de Alacaleta y vivo en tal sector. O soy de guerra y vivo en ese sector. En ese caso, lo único, pero el trabajo que está haciendo César Rojas, y soy peleista, al igual que usted. Pero creo que esa parte hay que solucionarla, porque los habitantes de ese sector ahí están con el grito al cielo y los hemos externado aquí en Ríos. ¿Se pongan de acuerdo? Mira, la sesión del toro, porque pertenece a la sesión del toro, la piedra, todo eso pertenece a la sesión del toro. Lamentablemente, la sesión del toro no ha invertido, las alcaldías no han invertido como debe de ser. La sesión del toro está muy atrasada. Y me disculpan, yo soy parte, el safrado de la caña es parte de la sesión del toro. Entonces, es como reitero, yo alcalde en mi gobierno, tengo más fuerza que yo alcalde sin mi gobierno. Por eso hablo, porque sé lo que estoy diciendo. ¿Qué pasa? El alcalde tiene una oportunidad de oro, que si la desprovecha para la comunidad, ahora si esa es la intención. Elvis. Porque muchas cosas se hacen, pero hay que hacer un plan a largo, mediano y corto plazo. La sesión del toro no tiene acera, ni contiene, ¿cómo va a llegar al alfalto, la retención del toro? Mata de Palma tampoco. Mata de Palma tampoco, pero si la alcaldía no hace las aceras, si no hace un plan que dure un año, qué sé yo, dos años en eso, bueno, ya tenemos esto, vamos a tirar para adelante ahora con el gobierno para que no, ¿entiendes? Porque no nada más el centro del pueblo, que debe de estar afaltado completo el centro del pueblo. Elvis Matos, mira, escuchándote, ¿verdad? Y todo lo que es el legado de tu familia, el senador histórico, tu abuelo, todo ese legado. Escuchándote hablar, domina bastante el tema municipal y de lo que son los distritos municipales, las secciones, los parajes. ¿Tienes tú alguna pretensión electoral? Una pregunta muy clara y ese silencio tan sepulcral. La única pretensión que puedo tener es que el municipio desee. Yo lo que creo es que sí se puede, que lo que ha faltado es voluntad. Sí se puede, si de una humilde junta de vecinos, un presidente logra reivindicaciones tocando puertas, ¿por qué un diputado, un funcionario, tocando las puertas de su propio partido no lo puede lograr? No estoy diciendo que no lo está haciendo, estoy hablando de un ejemplo. Sí se puede y lo que establece la ley es que usted tiene que aplicar y luego la ciudadanía se va a ir uniendo, porque ha sido clara. Eso te dice hasta cómo los fondos. Pero la pregunta usted no la ha respondido, profesor. Yo dije que lo que... Yo dije que el pueblo quiere decir... Estamos llegando al final de la entrevista. Ahora me gusta la municipalidad. Señores, estamos llegando al final de la entrevista, señores. Son muy malos los dos, ¿eh? Estamos llegando al final de la entrevista. ¿Usted aspiraría a un cargo político de un municipio de guerra, sí o no? Claro que sí. Y a la presidencia de la Junta del Vecino, Prado de las calles. Y no estamos preparando para eso. ¿Y a la presidencia de la Junta del Vecino? ¿Prededor de un problema o alcalde? Lo que Dios quiera. ¿Y a la Junta del Vecino vuelve? Ahora te lo voy a decir. No, no, yo no digo que él no sabe. No, no, escúchame. No han hablado con él todavía. Con toda humildad. No, no, no creo. Yo solo le digo, y con toda humildad, con mucha humildad, porque tengo muchos errores en la vida. Pero nos estamos preparando y estamos preparados para dirigir la alcaldía, aunque no aspiremos a ella. ¿Usted sabe por qué? Porque si usted va a un puesto político y no se prepara para ello, si no tiene la experiencia comunitaria, no va a nada. Hay que vivir las experiencias comunitarias. El comunitario sabe hasta quién camina doblado. Si es comunitario real. Ahora nuestro municipio necesita, en este momento que pasamos una pandemia, fuera de la política, que aprovechemos ese momento de oro. Y yo le hago el llamado a los tres funcionarios que tenemos, que merecen mi respeto, de que no permitan que este momento se pierda. No lo permitan. Bendiciones. Bueno, bueno. Es un gran honor. Hemos llegado al final. Espera. Están hablando del próximo alcalde de Mandepalma. Mira, entonces, hermano mío. Bueno, voy a hablar de la sesión del toro. El mismato. Que lo están por aprobar. El mismato. ¿Ah, y por el toro? No, no sé. El mismato. Agradecemos que hayas aceptado nuestra entrevista hoy aquí en Yo Opino País. Pero yo quiero una pregunta, una última pregunta, y me va a responder sí o no, y con ella nos vamos. Nos vamos a la pausa. ¿Vas a aspirar a la presidencia de la Junta de Vecinos Prado de Las Cañas? ¿Sí o no? No, no. No. Bien, señores, con nosotros estuvo Elvis Matos de Prado de Las Cañas. Gracias, Elvis Matos. Nos vamos a una pausa y luego regresamos con más Yo Opino País. Gracias. Gracias. Y al capital de la República Dominicana, Santo Domingo. Esta es la nueva emisora de la zona oriental. Flow 103.1 24 horas con la mejor música urbana tropical. Programas interactivos en vivo. El Real Flow de la Capital. Descarga ya nuestra aplicación en Play Store. Flow 103 FM. Y suscríbete a nuestro canal de YouTube. Flow 103 FM. Y activa la campanita para que estés siempre informado. Y síguenos en nuestras redes sociales, Instagram y Facebook. Flow 103.1 FM. Para anunciarte con nosotros, contáctanos. 809-614-8990. El Real Flow de la Capital. Y visita nuestra página web. Flow 103 FM. Flow 103.1 FM. La Oriental. Bien, mi gente. Estamos de regreso en Yo Opino País. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales. Flow 103 FM. En Facebook, en Twitter, en YouTube, en Instagram. Así que ya ustedes saben. Mi hermano Isabel de los Santos acaba de llegar. El politólogo. Bendiciones, señores. Este es el toque de queda de todos los días. De 5 a 7 de la noche. Yo Opino País. El país siempre anda prendido en fuego. Como yo digo, por las cuatro esquinas. ¿Me entiendes? Entonces no hay agua para apagar. Mira, hay un tema que en verdad es fructífero. Que el Ministerio de Turismo esté en diferentes municipios, provincias, promoviendo el turismo y haciendo diferentes, o dando primer picazo para diferentes obras. Que en verdad van en beneficio tanto de Samaná, Cabrera, Romana, Miches, también está dentro de eso. El Sur, Pedernales, Barahona. Un excelente ministro lo que es David Collado. Pero hay un tema que ha venido. Se convirtió. No tenía información. ¿De por qué la mujer lo votó? Mira. No es el pastor. Es un tema. ¿Cómo así? Es un tema. Ese es el pastor. Es un tema que voy a traer y es del municipio de Boca Chica. Y al principio comencé felicitándolo por la gran labor que viene haciendo los diferentes municipios y provincias a favor del turismo. Porque el turismo es lo que genera dinero en este país. ¿Me entiendes? Es una fuente millonaria. Pero en el municipio de Boca Chica se ha iniciado una campaña. Una campaña sucia, errónea. Que el compañero Carlos y yo estuvimos conversando ayer de que los que se iban a bañar en la playa de Boca Chica se estaban bañando en esos fiscales. El señor David Collado hace cuatro días fue, lo decidieron allá un grupo, yo creo que fue por el consejo de vocales, de regidores y un grupo de ciudadanos, persona no grata en el municipio. Porque tiene cosas cerradas todavía que generan mucho dinero en el municipio de Boca Chica. A hombres y a mujeres que viven de la playa, ¿me entiendes? Que viven de ese turismo. Pero no podemos ser tan mezquinos en esa parte. Y llamamos a un momento de reflexión entre lo que es la alcaldía de Boca Chica y el ministerio de turismo. El ministerio de turismo inició un plan bastante bueno que va en beneficio de lo que es la caleta con el parque submarino que tenemos ahí. Y la playa de Boca Chica, ¿me entiendes? Por esas campañas sucias, esos dimes y diretes del ministerio de turismo y los municipios y la alcaldía de Boca Chica, yo creo que está a destiempo. Debemos dejar la campaña política un poco más adelante, ¿me entiendes? Ya iniciamos entre esos choques. Entonces, a quienes le hacen daño son a los municipios de Boca Chica. Los grandes no, ¿me entiendes? David Collado representa un empresariado millonario y en la mayoría de esos municipios, tanto como Cabrera, saludo a mi amigo Marlon, de allá alcalde de Cabrera, beneficia a los vicinis, ¿me entiendes? Entonces, se fueron a Miches. ¿A quién le beneficia? A ellos mismos. Se fueron a Miches y también benefician a ellos, pero también benefician al pueblo dominicano. Beneficien a esos municipios de Boca Chica, que en verdad lo hicieron gobierno a ustedes. Ese es mi comentario. ¿Puedo decir algo referente a eso? Algo que, casualmente, Carlos, estaba hablando ayer de la preocupación de la contaminación de la playa de Boca Chica. Él mencionó eso. Y en el día de hoy, sí, nosotros estuvimos leyendo una noticia donde hablaba que la playa estaba totalmente sucia de las feces pecales. Entonces, la inquietud o la pregunta sería, ¿tú lo desmientes o lo confirmas? Porque entonces entraríamos en controversia. Porque ayer Carlos mencionó la preocupación del tema de la playa de Boca Chica. Y realmente nosotros entendemos que sí la playa de Boca Chica tiene mucha contaminación. De que se le haga una mala campaña, claro que afecta. Recuérdense que el turismo es una de las grandes fuentes de ingreso de la República Dominicana. Venga de cualquier zona del país. Pero la inquietud es, ¿debemos llamar a que vayan a limpiarla o desmentimos que está sucia? Bueno, yo creo que para mí es una información que es falsa. Porque para primero tú hacer una investigación de esa magnitud en el municipio de Boca Chica, tú tienes que tener, digo yo, no sé, y lo que nosotros hemos ya conversado, las autoridades de Boca Chica deben de estar acordes, ¿me entiendes? O informados de lo que se va a hacer en la playa de Boca Chica. Fue una información que salió de la noche a la mañana. Esto, después de la información, que vuelvo y reitero, que se declaró persona no grata en el municipio de Boca Chica, porque tiene el clúster de los que montan Yes Kit cerrado, el Ministerio de Turismo. No sé por qué razón. Se entiende que es una conspiración al turismo en Boca Chica. Es una conspiración. Y era lo que ustedes estaban hablando anteriormente. Cuando tú perteneces a un partido X que no está en el gobierno, siempre hay ciertas contradicciones. Por eso hacemos un llamado al Ministerio de Turismo, que siempre ha trabajado de la mano con el municipio de Boca Chica, porque los ministerios de turismo siempre han tenido los buenos ojos para Boca Chica. Ahora bien, en estos momentos, en estos momentos, veo que hay cierta mezquindad. No lo digo que es de parte del ministro, pero hacemos un llamado a que eso se pueda resolver. Bueno, definitivamente, el tema de la playa de Boca Chica no es un tema de ahora. Siempre ha existido y esperamos que se le dé solución a eso en todo el sentido. En el sentido mediático, como en el sentido real, que es la contaminación que sí tenemos, no podemos hacernos de la vista gorda. Pero ese no es mi tema. Bueno, yo quería decir algo del tema, antes de cambiarte de tema. Ah, ¿cuál es? Sí, si me da el permiso, confusión. ¿Qué dice usted, mi querido? Dele, dele, dele. No, lo que yo quería decir, referente al tema, era que estoy de acuerdo con lo que tú dices. Esa es una posibilidad de que pueda ser una conspiración política, recordando que el gobierno central y el gobierno municipal ahí, podríamos decir que están un poquito divorciados porque son de partidos diferentes. Pero también hay que ver desde otro punto de vista, desde otro punto de vista, un punto de vista más analítico, es que esto, en vez de verlo también como una conspiración política, que le sirva mejor a la boca chica para analizarse. Que se haga un estudio, yo creo que la alcaldía puede y tiene la autoridad para mandar a hacer ese estudio, un estudio responsable, donde se vea de verdad si hay o no hay ese tipo de contaminación. Si la hay, nada, trabajar para mejorarla. Y si no la hay, entonces que lo hagan público en todas las redes. Y a nosotros nos gustaría eso también saber. ¿Por un estudio que valga 400 millones, como el de prensa y... Él puede hacerlo, él puede hacerlo, puede gestionarlo. Yo sé que tiene el gobierno en su contra, pero con toda una población lo puede hacer. Señores, quiero referirme a las autoridades que nos están gobernando y se han convertido en ente de infelicidad. Es increíble como los programas de bacheo se han terminado. Es increíble como el 9-11 se está cayendo. Es increíble como los programas de ayudas sociales están desapareciendo. Gobernar no es un capricho, no es una borrachera, no es un juego donde nos controlan con un exceso de información. Por ejemplo, ahora mismo nos quieren mantener entretenidos con un simple préstamo de aprobación de 400 millones y una reforma fiscal. Esta reforma fiscal, sospechosamente, los empresarios hacen silencio. ¿Por qué hacen silencio? Porque en momentos de adversidad, los grandes empresarios están en la obligación de asumir la responsabilidad. Sobre todo los de aquí, que han sido subsidiados durante años, décadas. Combustible, exoneraciones de vehículos, electricidad gratis y un sinnúmero de dádivas por el cual ellos se aprovechan. Yo quisiera como que el presidente Abinader se monte en un carro ordinario y salga a las calles y sienta lo que el pueblo le va a decir en la expresión corporal, que ni siquiera sin hablarle, para que vea la incomodidad que tiene toda la nación de la República Dominicana. Quizás él tenga buenas intenciones, pero recordemos que de buenas intenciones está trillado el camino del infierno. En este caso, si no se ponen los pantalones y mando una señal clara y específica, no solamente teoría que tal ministerio recaudó tantos millones, que hemos ahorrado tantos millones, que la economía subió en dos dígitos. No, 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 no. Esto necesita rápidamente una intervención del Poder Ejecutivo, pero de una manera pragmática para que se le solucionen los problemas porque estamos sumergidos en un estado de infelicidad. Ahora mismo todos los servicios básicos no están asegurados. Si tú tienes energía eléctrica, tú tienes que comprar un inversor por si acaso se va la luz. Eso es una tragedia. Tú lo estás pagando dos veces. Si tú... Tú tienes que hacer un pozo para tú poder tener agua permanente en tu casa porque el servicio del agua potable no sirve. O sea, cada servicio básico que tú tienes, tú tienes que pagar otro extra. Es un consumo doble que tú tienes. Si no tomamos carta en eso, realmente estamos frente a un estallido social muy pronto. Y que no nos embuñen con pan y circo. Es la pura verdad. O si no, que nos tienten. Ay, ¿cómo así? Y no tan solo que... ¿Ya terminó su circo? Así es. No tan solo que los tiente, mi querido y distinguido Carlos. Bueno, aquí no soportaremos un estallido social. Y la Plaza de la Bandera está ahí. Y estamos viendo los ciudadanos que se están trasladando ya a esos sitios históricos que podemos decir así. Supiste que hicieron presos a varios conductores de Uber por exigir sus derechos. Ah, pues estamos en una... Pensábamos que no estaba preso. ¿Qué te estoy diciendo? Sí, pensábamos que no estaba preso. ¿Qué te estoy diciendo? Mira, realmente entendemos que el país no está... Tal vez sea necesario la reforma fiscal, claro. Pero lo menos cierto es que el país no está en condiciones ahora mismo para él. Inclusive, ni el mismo gobierno tiene un plan para hacer una reforma fiscal. Deberíamos esperar un tiempo más y lo primero es que ellos, como gobierno, se preparen para que puedan presentarle una propuesta al país. ¿Sabes qué? Hablando de... de... cambios, vemos que el Senado de la República aprobó en primera lectura la... la paternidad responsable. Ustedes saben que el problema del registro del nombre de una persona en la República Dominicana históricamente ha sido un dolor de cabeza. Al día de hoy existen personas de... sesenta y pico de años que no están declarados. No tienen su identidad y tienen hijos, tienen nietos, pero ellos no tienen un documento que lo identifique y obviamente tú tienes una secuela entre los demás sucesores de esta persona. Así como también la diferencia en la manera en que lo registran. el proyecto de ley que es del senador Dionisio creo que de Pedernales de la Fuerza del Pueblo, este... él propone que las madres solteras que tengan un hijo, que tengan... generalmente muchos padres no quieren ir a reconocer a sus hijos, pues entonces se propone que la madre con la documentación ya sea el nombre, la cédula de esta persona pueda registrar a esta criatura porque la República Dominicana es inclusive signataria de un acuerdo internacional donde se habla de los derechos del niño y un nombre al momento de tu nacer tú tienes derecho a un nombre. Entonces nosotros como signatarios él propone de este acuerdo de protección a la niñez vamos a darle un nombre dejemos de seguir con esa práctica tan vieja de hace más de 50 años o un poco más donde todavía personas nacían y nadie iba a declararlo. Al momento de nacer es obligatorio para que nosotros le pongamos un punto final a esta problemática con lo que son los nombres y los registros civiles. para buscar una carta de nacimiento es un problema. Nosotros podemos decir y pongo el ejemplo a nosotros nos llegó a un caso donde una persona tuvo un accidente de vehículo de motor el seguro para poder pagarle le exigía una identificación esta persona no tenía cédula porque no había sido declarado por sus padres este caso me llegó aproximadamente 4 años este señor tenía para el momento 63 años de edad con hijos con nietos tuvo que hacerse el proceso de reconocimiento de buscar a la madre a la abuela tíos testigos incluso miren para que ustedes vean la problemática que nosotros tenemos en la época de Balaguer este señor llegó a votar y tenía sus hijos hasta declarados ustedes se acuerdan de la cédula pequeñita que era como en papel en esa época le daban cédula a todo el mundo él tenía esta cédula más sin embargo no estaba registrado en la oficialización entonces vamos a ver si se hace definitiva el proyecto que ahora mismo ha sido aprobado en primera lectura pues que pueda conocerse y pasar entendemos que es una buena iniciativa bueno mi gente y ya para finalizar el programa que ya estamos llegando ya al punto final señor los secuestradores en Haití están diciendo que están amenazando con matar a las personas que tienen secuestradas si no hacen lo que ellos están pidiendo Estados Unidos no va en son de negociar con nadie Estados Unidos va en son de buscar sus ciudadanos y les lo estoy diciendo ahora cuando esos gringos entran a Haití no así no trabajan bueno hijo mío no así no esa no es esa política y menos con Haití que ellos quieren tener y menos donde estamos hablando de la vida están poniendo en riesgo la vida exactamente ciudadanos perdóname así es por eso que estamos haciendo donde hay ciudadanos de diferentes países mira siempre donde se está exponiendo la vida de alguien aunque sea una sola persona si hay posibilidad de negociar lo importante es negociar hablar hacer un plan estratégico y buscar la manera de de desarmar o como negociar con esta persona para que puedan dejar libre a estas personas inocentes de todo lo que está sucediendo quizá en el siglo pasado si hubiese pasado eso estamos en el siglo 21 y ya no se procede así con esa persona no se puede lidiar ni que que hacía acuerdos bueno hermano el que no sabe esa 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 sociedad no saben las condiciones un error mejor que no entren y que sencillamente les digan mira mátalo listo entonces no podemos hacer eso nosotros todos los meses tenemos cinco y tres personas que están secuestradas dominicanos dominicanos y dominicanas secuestradas en Haití y piden dinero entonces nosotros somos los que más ayudamos nosotros somos los más buenos entonces Haití el que más aporta Estados Unidos el que más aporta en Haití y le secuestra a 17 ciudadanos el problema es que esas bandas no es Haití no es Haití son bandas son personas como lo decimos aquí indeseables bandas delincuentes entonces con esas personas más sociales sí pero es el problema esa gente están protegidas incluso hasta en los barrios eso es como como y Estados Unidos no tiene la fuerza para entrar sí pero hay que ser inteligentes y la inteligencia también y la inteligencia también el problema está en proteger la vida hay que proteger la vida tenemos que apelar a que el consenso y el razonamiento sea el que sale es mejor negociar hay veces que el razonamiento tú lo pierdes ahora cuando ahora cuando ellos suelten esas 17 personas cuando ellas suelten esos 17 que se agarren los gringos no trabajan así no pero cuando ellos suelten los 17 que se aseguren cuando ellos lo suelten señores hasta mañana que se aseguren esto es todo por hoy recuerden que pueden seguirnos a través de nuestras redes sociales en flow103fm.com en Instagram Facebook Twitter y Youtube yo opino país hasta mañana hasta mañana le damos las gracias gracias a todos gracias gracias